Bienvenidos a los resultados de Costa Rica. Jueves 15 de septiembre del 2022. Nuevos tiempos. Y el número ganador es 6, 3. Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos. Y el número ganador es 5, 9, 4. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.